Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben, es de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, el que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos, así que no todo va a resonar contigo. Vamos a ver qué mensaje trae hoy para ti esta lectura. Y vamos a comenzar con esta canalización. De paso, quiero darles las gracias a todos por los likes, los comentarios, por acompañarme en cada video que subo, por sus suscripciones. Y si aún no lo hiciste, te invito a que lo hagas. Este puede ser el momento, si te gusta este canal y ayudarlo a crecer. Desde ya, muchas gracias a todos por sus donaciones a través del rotón Gracias. Bien, tenemos el diablo. Y esta carta me sale y me dice, acá hay una persona o una situación enmascarada. Que una persona camuflada, es lo que me están diciendo. Es como que hay una persona camuflada. Siento que esta persona está cerca tuyo. Es una persona que quizás vos la notes como inocente. O una persona que la notas como que no tiene malas intenciones. Sin embargo, siento que esta persona es tóxica, ambiciosa, envidiosa. Y está camuflada bajo un perfil que no es el real. Esto me está hablando de alguien que se acerca de una forma cordial ante ti. Pero lo único que le interesa a esta persona es acercarse a ti para robar tu energía. Esta persona ha robado tu suerte. Está robando tu suerte. Eso es lo que me dicen los guías con respecto a esta tarta para ti que estás consultando. Si vos sentís que hay un periodo de que las cosas no te están yendo bien. Por ejemplo, estás ganando dinero. Pero no lo podés guardar porque lo tenés que gastar en otra cosa. O se te perdió o tuviste que se te cruzó una dificultad. O se te rompió algo una y otra vez. Es como que hay un... O vas a hacer o vas a comprar algo y no lo podés comprar. Se te obstaculiza. O estás esperando la respuesta de algo y no se está dando. Se están tardando las cosas. Cuando antes estabas fluyendo con mucha tranquilidad, estabas fluyendo y de golpe, es como que no estás pudiendo fluir. Es porque si te sentís así, siento que es porque hay alguien cerca tuyo, que puede ser amistad, familia, en el entorno laboral. Que está robando tu suerte, tu energía. A veces hay personas tan daninas que tienen la capacidad de ponerse a hacer eso. Y esta persona es como que sabe que vos eras una persona que fluía, que las cosas te iban bien. Entonces, esta persona se acerca para dejarte todas sus porquerías y robarte tu suerte. Esto puede haber estado pasando desde hace un tiempo, por lo que me dicen aquí. Vamos a ver. Siento que tenemos el 8 de espada en el fondo de la lectura. Esto te está provocando estrés, depresión, tristeza, angustia. Es como que vos sentís el estrés, la angustia, la depresión. Que cómo puede ser que me salgan mal las cosas. Por qué si yo le estoy poniendo empeño. Qué es lo que es que pasa, que siempre se está autaculizando. Se está trabando esto, aquello. Siento que estás teniendo problemas para dormir o si te vas a dormir te vas con todos esos problemas a la cama. Pensando y dándole vuelta a la situación una y otra vez. Cansada ya al punto del hartazgo y de decir ya no puedo más. Muchas veces de tener que estar lidiando todo el tiempo con este tipo de situación adversa. Hacia mí, si yo la verdad que no estoy haciendo absolutamente nada malo. Estoy tratando de no decirle nada a nadie, de no contarle nada a nadie. Sin embargo, las cosas no me están fluyendo. No me están fluyendo. Siento que esta persona sabe que vos sos una persona con mucha creatividad. Que sos una persona que tenés la capacidad de generar tu propia estabilidad. Que sos una persona con muchas ideas y creación para hacer muchas cosas. Sos una persona con la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Vos podés ponerte a pintar a ponerte a entender hasta de un auto. Seas hombre o mujer. Es como que vos sabés hacer muchas cosas. Vos sos una persona que te desenvolves en muchas cosas. Tenés mucha inteligencia y mucha habilidad. Sin embargo, siento que estás pasando por un periodo donde estás sola. Solo. Donde acá siento que te has alejado de muchas personas, de muchas situaciones. Y sin embargo, esta situación de tener obstáculos sigue en tu vida. Pero esto está sucediendo porque esta persona que te digo camuflada, camuflada, ha robado tu suerte. Pero esta persona, acá veo la intervención de San Miguel Arcángel a donde dice basta a esta situación. Donde veo una gran protección sobre vos. Y se rompe esta situación donde San Miguel Arcángel corta y devuelve tu energía. Devuelve tu suerte. Siento que muchos van a tener noticias sobre un hijo. Si están preocupados sobre una situación de un hijo van a tener noticias. También van a tener noticias de que un ex va a recibir el karma. Recuerden que estamos en un mes donde va a haber un eclipse muy fuerte. Entramos ayer con una luna llena. O sea, me está hablando que acá vos vas a estar viendo el karma. Se te va a estar mostrando el karma de estas personas que te hicieron tanto daño. Y que acá se corta esta situación y hace un giro y vuelve la suerte que te corresponde a ti. Siento que vas a fluir con grandes ideas. Vas a cerrar ciclos y vas a hacer movimientos hacia lo nuevo. Es lo que me dice y vas a ver la torre caer a estas personas. Donde realmente lo vas a ver. Y yo quiero que vos después me cuentes en los comentarios porque vas a ver esta situación. Muchos de ustedes van a hacer una mudanza. Se van a mudar o se van a ir de un lugar. Van a lograr ese objetivo que hacía mucho que lo venían esperando y no lo podían hacer. Bueno, lo van a lograr. Siento que también muchos de ustedes van a recibir la respuesta de algo que estaban esperando. Un correo o una respuesta por mail. La van a recibir esa respuesta y va a ser favorable. También van a descubrir esta persona. Quién es esta persona camuflada. Y van a ver como esta persona que drenó tu energía, que robó tu serte. Va a pagar ese karma por el daño causado que hizo en tu energía. Por interrumpir tu libre albedrío. Como también vas a ver el karma de un ex que va a estar realmente muy pensativo hacia ti. Porque ese karma de esta persona que se burló, de esta persona manipuladora, de esta persona que te causó mucho daño. Para aquellos que están en pareja y tienen inconveniente, va a salir a la luz la persona que creó ese inconveniente en la pareja. Pero aquellos que ya están con la relación rota, van a ver como esta persona que se fue, que se burló, que los dejó atrás, que le hizo tanto daño, como van a pagar ese karma. Van a recibir noticias sobre esta persona. Que esta persona realmente va a tener una caída tremenda. Así como esta persona que robó tu suerte. Que esta persona es como que, por más que vos no le cuentes nada y me digas, Victoria, yo no le cuento nada, no le digo nada. Pero esta persona se da cuenta. Se da cuenta porque te ve, te observa, te espía. Mira lo que vos haces y se da cuenta que vos sos una persona que naciste con suerte. Que sos una persona muy fuerte, muy luchadora y que tenés una suerte especial. Siento que acá la intervención del Arcángel Miguel, en esta situación, rompe con todos estos bloqueos. Sobre todo en lo económico y con todo lo que tiene que ver con esta energía de esta. Esta es una mujer, eh. Seas hombre o mujer, esto es una mujer que ha robado tu suerte. ¿Para qué? Para que todo lo que se te acerque a ti no sirva y para que las cosas no fluyan y no te vaya bien. Sin embargo, esta energía se rompe y se termina. No quieren que hablen, sin embargo voy a hablar igual. Y se termina esta situación. Esta persona roba tus ideas y le gusta hacer todo lo que vos haces. Vamos a ver con qué energía, con qué otra energía estás vos, que estás consultando. Siento que muchos de ustedes se van a enterar de una gran verdad, de una gran verdad. En pocos días se van a estar enterando de una gran verdad. Esa verdad va a salir a la luz. Ustedes van a estar con la energía de negociar y armonizar y de encontrar equilibrio en su vida. Van a estar muy sociables. Pueden ser que estén invitados a alguna celebración o vayan a ir a alguna celebración. Y ahí va a ser a donde va a caer la máscara de esta persona. Que ustedes se van a enterar de esta persona que está camuflada robando tu suerte. Siento acá que esta persona realmente desea y ha deseado siempre cortar tus caminos. Y vas a ver, y vas a saber, y te vas a enterar porque va a haber alguien que te va a decir algo sin querer. Y te vas a enterar de una realidad y vas a confirmar esto que te estoy diciendo. Todo esto va a ser guiado por la energía del Arcángel Miguel que va a ser la intervención en esta situación. Para que esto salga a la luz y la intervención del corte de este daño y de este mal que te han ocasionado. Es lo que yo siento aquí para ti que estás consultando. Me dicen que saquen los signos para que vos te des cuenta. Puede ser tuyo o de esta persona. Sol, luna, ascendante o Venus. Para que vos te des cuenta quién puede ser. Vamos a ver. Y me dice Capricornio. Puede ser sol, luna, ascendante o Venus. Libra. Acuario. Tauro. Y Scorpio. Sol, luna, ascendante o Venus. Recuerden que el sol y el ascendante generalmente son muy fuertes así que guíense también por eso. Que esta persona puede tener ese ascendante en su carta. Vamos a ver. ¿Qué más nos dice para ti? Bueno, vas a concretar un negocio. Sí o sí vas a concretar un negocio. O vas a poder. O vos querías vender un auto. Querías comprar un auto. Querías hacer algún tipo de negocio. O querías cambiar tu auto, tu vehículo. Lo vas a lograr. Me dicen que inviertas bien tu dinero. Que tengas cuidado. Mira. Y justo antes de sacarla me dice. Ahorra. Ahorra. Guarda tu dinero. ¿Por qué? Porque acá hay personas que realmente quieren. Han querido verte mal. Que gastes tu dinero. Que no te rinda tu dinero. Para que vos no puedas lograr tu objetivo. Sin embargo, el alcanza Miguel va a intervenir en esta situación. Como vemos acá. Que me está diciendo. Es una mujer. Es por envidia. Por mucha envidia. Esta mujer envidia todo de vos. Todo de vos. Bueno, salieron dos. Cuidado. Porque acá vos vas a saber de esta persona. Porque vos vas a ir a un lugar. Donde te vas a enterar. De esta persona. Lo que está diciendo. Lo que está haciendo. Pero la persona que te lo cuente. Tiene una doble intención. Tiene una doble intención. Recuerda eso. Así que. Vos tú. Solo tú. Defiéndete de esto. Tenlo en cuenta. Porque va a haber máscaras. Y se van a caer las máscaras de estas personas. Se van a caer las máscaras. Vos lo vas a poder ver. Lo vas a poder sentir. A todo esto que te estoy diciendo. Y realmente te vas a sorprender. Porque de la persona que menos imaginabas. Es la persona que te está obstaculizando. Vas a recibir. Puede ser algún regalo. O alguna atención. Recuerda limpiarlo. Limpiarlo. Si te lo vas a dejar. Limpiarlo. Realmente. Han querido verte llorar. Han querido verte sufrir. Eso es lo que yo veo acá. Sola. Totalmente sola o solo. Sin nadie. Todo este estrés. Fue provocado. Me dicen. Todo este dolor. Fue provocado. Toda esta tristeza. Esta angustia. Esta falta de aire. Dolor en el pecho. Siento. El estar nerviosa o nervioso. Fue provocado. Es lo que me dicen acá. Vas a lograr. Entrar en armonía. Con tu energía. Por la intervención divina. Y por justicia divina. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a sacar una carta de este otro oráculo para ti. Viene un cambio. donde San Miguel Arcángel interviene en esta situación. Siento que muchos de ustedes le han orado, le han pedido, le han prendido velas. Han sido totalmente escuchados. La señora del laberinto. Mi alma conoce el camino y la única salida es recorrerlo. Y siento que sí, has recorrido. Has recorrido el laberinto, las trabas, los obstáculos. Pero has logrado salir de eso. Vas a lograr salir de esa situación y empezar a fluir. Empezar a fluir en aquello que tanto se te obstaculizó. Viene un cambio inesperado. Un cambio donde por fin se va esa energía. Y devuelve tu suerte el amado Arcángel Miguel. Vamos a sacar una carta y un mensaje del amado Arcángel Miguel para ti que estás consultando aquí en esta canalita. Mira, protégete, protégete. Cuando me sale esta carta es porque San Miguel Arcángel está trabajando en tu situación. Pero también te está diciendo, no olvides que siempre, siempre tenés que estar protegida. Siempre tenés que protegerte. Te pido, recuerda, pídele la poderosa protección. Que te envuelva en esa luz violeta para transmutar y después te cubra con su luz azul para protegerte. Entonces, yo siento acá que el Arcángel Miguel va a cortar con una situación de alguien que robó tu suerte. Pero hay muchas personas que en su momento, como este ex que va a pagar karma, como otras personas que van a pagar karma por el daño que te han hecho, estas personas se van a poner muy nerviosas, muy muy nerviosas, por lo que les va a suceder. Y, lógicamente, lo primero que van a pensar es que tú le hiciste algo o que tú tuviste algo que ver en esto. Porque esto es así, la persona que actúa mal no reconoce que actúa mal o que hizo daño. Entonces, es más fácil culpar al otro. Pero ellos van a estar sufriendo, imagínense, en 70 veces 7 lo que te hicieron. Entonces, van a estar en un caos realmente tremendo en sus vidas. Por eso es necesario que te protejas, porque van a estar esa energía dando vuelta y van a estar pensando en ti, o llenos de rabia, de ira, de ver que vos saliste adelante, que recuperaste tu vida, tu fuerza, tu energía, y ellos han caído. Y como son personas que no tienen dos dedos de frente, porque una persona que tiene dos dedos de frente no hace daño, porque sabe que la consecuencia de tus actos más tarde o más temprano, el llamado karma, viene. Van a querer insistir y no lo van a lograr. Pero mientras tanto, es necesario que vos estés energéticamente protegida o protegido todo este tiempo. Que no te confíes. Que prestes atención a tus sueños, que por ellos van a ser guiados. Cuando si sueñas con personas que están con ropa oscura, esa es una señal de que esas personas te están haciendo daño. Siento, acá me dicen que muchos de ustedes pueden haber estado soñando con arañas o con, no sé por qué me muestran un brazo, una mano, que pueden haber estado soñando. Usted siempre está protegido, que vas a estar siempre protegido. Pero no te olvides de siempre pedir esa protección, de siempre estar pidiendo esa protección, de estar haciéndote los baños, poniéndote el aceite, tapándote el ombligo, ayudarte. Porque no es solo decir, protégeme. También es prenderle una vela, también es hacerle una oración, también es ayudarte poniéndote aceites, tapándote el ombligo y tratando de directamente sacar esas personas tóxicas también de tu vida. Es lo que yo veo aquí para ti. Estás consultando en esta canalización. Vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido y apodo. Porque realmente las energías que se van a mover este mes van a ser muy, pero muy fuertes. Así que agarrarse a aquellos que tuvieron malos actos porque se les viene. Sobre todo con este eclipse se les viene. Tenemos la J, la T, la C, la U, la B corta, la L, la X, la M, la F, la N y la S. Recuerda, nombre, apellido o apodo. Perfiles falsos también pueden ser. Puede que estés empezando a recibir algunas solicitudes falsas en las redes sociales, para aquellos que manejen las redes sociales, lo que yo siento aquí. Porque quieren chusmear tu vida, quieren saber qué es lo que estás haciendo, porque es como que vos no estás diciendo nada. Siento que acá se corta esta situación y hay un nuevo comienzo para ti. Lleno de éxito, de prosperidad y de bendiciones. Así sea, así es, hecho está. Bien, esta es la canalización. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.